Música Yo no sé por qué, ay, si tú no me quieres, yo no sé por qué, pero qué linda mamá, ay, tengo una penita, pero qué linda mamá, tengo una penita, ay, tú sabes con qué, a mí se me quita. Música Ay, tengo una penita, tú sabes con qué, a mí se me quita, ay, tú sabes con qué, a mí se me quita. Música